Hola, hola, ¿cómo están? Niñas y niños de primero y segundo grado de educación primaria, espero que estén muy bien. Qué alegría saludarlos. Antes de comenzar, como ya saben, vamos a quitarnos nuestro cubrebocas, tomándolo de las agarraderas y cuidando de no tocar la parte externa. Muy bien. Pues ahora sí, saludo con muchísimo gusto a Nelly, que nos dará muchas pistas para aprender el día de hoy. ¿Cómo estás, Nelly? Muy bien, ¿y tú, Coral? Muy bien, gracias. Bueno, me da mucho gusto poder saludarlos también ahí en su casita. Antes de comenzar, ¿qué te parece si vamos a ver una cápsula? Para aprender a lavarnos muy bien las manos, vamos a darle la bienvenida a Ajo Listo. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchísimas gracias, Ajo Listo. Fíjate, Nelly, que me llegó una carta. Ok. Es de una niña que sigue nuestras charlas y, bueno, me contó algo que la verdad no sé qué contestarle. Lo quiero compartir aquí porque necesito el consejo de un profesional como tú. Ok. Solo que, a ver, no puedo revelar el nombre de mi amiga porque, pues, me confió algo muy privado y puede ser algo que muchas personas hemos visto o hemos experimentado. Ok. Pues, cuéntame cuál es el problema y, pues, ¿te parece si le ponemos un nombre ficticio? ¿Ficticio? Sí, mira, es que no es así su nombre, o sea, no se llama así en realidad, pero, pues, vamos a llamarla de alguna forma para que podamos hablar de esta situación. ¿Te parece? Me parece bien. Ok, entonces... ¿Qué nombre te gusta? Ficticio. ¿Te parece María? María, me gusta mucho ese nombre. Muy bien, bueno, María dice que siente que su papá y su mamá no la escuchan, que su opinión no tiene valor y que el otro día quería ir a jugar porque ya había terminado su tarea y le dijeron que no, que tenía que ayudarles a limpiar la casa, que tenía que salir a vender dulces con ellos para ayudar en los gastos de la casa y que no iba a poder jugar. Y ella me escribió y me está preguntando que qué puede hacer. Pues, primero que nada, gracias por compartir esta situación porque, pues, hoy podemos reflexionar y dialogar acerca de los derechos de las niñas y de los niños. Y creo que ustedes ya han oído en sus clases hablar de estos derechos y hoy vamos a continuar aprendiendo acerca de ellos a partir de algunos cuentos e historias que les quiero compartir. Y así podremos escribirle a María que se recomienda en estos casos. ¿Cómo ves? ¡Ay, excelente! Me parece muy bien. Y también estaba pensando que podemos escuchar las opiniones de otras niñas y de otros niños. Claro, veamos qué opinan las niñas y los niños acerca de sus derechos y cómo sus familias las y los protegen. Las personas adultas deben cuidar de que yo coma sano. Que yo tenga salud, que yo tenga donde vivir, que yo tenga ropa y que tenga todos los días comida. Las personas adultas deben cuidar de que no me lastime, de que esté saludable y de que tenga protección. Mi cuerpo y para que no me pase nada. Lo más importante es mi salud y mi educación. Mi familia debe proteger mi salud, mi alimentación, mi dormir, mi descanso y que me trate con amor y paciencia. Sí, lo sé, porque son leyes para nosotros los niños. Sí, ¿por qué? Porque a mí lo han enseñado en mi escuela y en mi casa. Sí, sí sé que tenemos derechos, porque si no, los niños y las niñas no tendríamos oportunidades. Vaya, las niñas y los niños que nos ven de primero y segundo grado sí que saben mucho, ¿eh? ¡Qué bien! Sí, exactamente. Y para saber un poco más de nuestros derechos y que los puedes compartir también con María, vamos a escuchar la historia del hombre más chiquito del mundo y después haremos algunas preguntas. ¿Cómo ves? Me parece muy bien. Ya sabes que me encantan las historias. Pues para eso vamos a invitar a alguien muy especial para que nos cuente esta historia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todos y a todas. Permítanme un momento, por favor. Ya me enseñaron cómo quitarme esta cosa sin tocarla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, ahí está. Ahora sí, yo soy Gloria Avila y me encanta contar cuentos y les traigo un cuento bien especial. El hombre más chiquito del mundo. Uy, no saben, es que era tan chiquito, pero tan chiquito, chiquititititito. ¿Cómo? De verdad, tan chiquito que nadie lo oía ni lo veía. Uf, bueno, alguna vez cuando trataba de subirse al camión, que era toda una odisea, déjenme les digo, cuando lo lograba y además tenía la suerte de que hubiera un lugar que casi nunca encuentras lugar en el camión, se sentaba muy feliz. Pero nunca faltaba la señora o el señor que ni lo veían ni lo escuchaban por estar tan chiquitito y lo aplastaban. Y él empezaba a gritar, no, por favor, aquí estoy sentado, no. Y terminaba aplastado. Y eso no cambiaba. Y luego, para encontrar trabajo. Uy, había visto tantos programas de cocina. Quería ser chef y empezó como ayudante de cocina, pero alguna vez nada más tratando de desinfectar la lechuga, se cayó en el bote y casi se ahoga. Si no lo sacan, sí se hubiera ahogado. Pero bueno, también consiguió trabajo alguna vez en una oficina. Ah, pero no le encargaban nada. Es que no podía ni tipear. Es que, no, la máquina le quedaba grande. El asiento le quedaba enorme. Ay, no. Bueno, es más, estaba tan chiquitito que hasta la engrapadora la usaba para hacer abdominales. En serio, de verdad. Agarraba la engrapadora, se ponía debajo de ella y empezaba... Como lagartija, pero al revés. No, estaba tan chiquitito. Ay, no. Pero es que, no sé cómo le hizo. Pero consiguió trabajo, no se imaginan en dónde. En la NASA. De verdad, se fue. Es más, no nada más a la NASA, al espacio exterior. Es más, llegó hasta la Luna. Me lo crean o no, llegó hasta la Luna. Y bueno, como dicen por ahí, fue un pequeñísimo, pequeñisísimo paso para la Luna, pero un gran paso para la humanidad. Y colorín colorado, este cuento del hombre más chiquito del mundo, ha terminado. ¡Gracias! ¿Qué pasó con este personaje? ¿Cómo vieron la historia? Pues pasó que no lo escuchan, no lo ven, lo lastiman con y sin intención. Y definitivamente no había nadie que lo protegiera. Y, ay, pobrecito, tenía que hacer un esfuerzo enorme para ser fuerte y poder vivir en el mundo de gigantes. ¿Sabes qué? Me recuerda que tal vez así es como María se siente cuando su papá y su mamá no la escuchan. Pues creo que tienes un poco de razón. ¿Cómo se afectan los derechos de este personaje solamente por ser pequeño? Pues no puede comer, no puede andar libremente porque está expuesto a muchos riesgos y muchos peligros. Exacto. Y pues antes de saber cuáles son los derechos que se afectan, es importante recordar cuáles son los derechos que también son los derechos de todas las niñas y de todos los niños. ¿Las puedo leer? Exacto, sí. Me ayudarías muchísimo a leerlos. ¿En qué consisten? Muy bien. El derecho a la vida. Ok, pues ese derecho quiere decir que es un derecho a que se proteja su vida, su dignidad y que se garantice su desarrollo integral. El derecho a la identidad. Ajá. Ese es un derecho que te reconoce como persona con un nombre, una nacionalidad y un origen. El derecho a la familia. Es decir, tener a una familia que te cuide y te dé afecto. El derecho a la alimentación. Contar con alimentos suficientes y nutritivos. El derecho a una vivienda. Queremos decir aquí que es tener un lugar seguro donde vivir. El derecho a la educación. Tener la oportunidad de aprender. El derecho a la salud. Es decir, tener acceso a servicios médicos. Tener a vacunarse, a recibir información para mantenernos sanos. El derecho a la participación. Que las niñas y los niños tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en la familia, en la escuela y en la comunidad. El derecho a la libertad de expresión. Pues los niños y las niñas tienen derecho a expresar libremente sus opiniones y a recibir información respetando su dignidad y la de otras personas. La libertad de expresión no quiere decir que se pueda insultar o hablar mal de alguien, sino que es importante respetar los derechos de todas y de todos. El derecho a la recreación y al esparcimiento. Muy bien, en ese derecho tienen derecho a jugar, descansar, asistir y participar en actividades culturales, artísticas y deportivas. El derecho a la protección. Que es tener protección contra el trabajo infantil, contra el abuso, el maltrato y el acoso y otras acciones que afectan nuestra integridad y dignidad. Vaya, las niñas y los niños tienen muchos derechos. Muchísimos. Y además de los que acabamos de mencionar, existen otros. Pero de eso seguiremos aprendiendo en otras clases de formación cívica y ética y en el espacio de cívica y ética en diálogo. Y por ahora les propongo que veamos una historia de Ana Gabriela para que me ayuden a reconocer sus derechos. ¿Te parece? Me parece muy bien. Yo me llamo Ana Gabriela Jiménez Jirón. Vivo en Guaquitapec, Chiapas y soy tzeltad. Mi pueblo tiene montañas todo alrededor. Se ven las nubes de mañana y de tarde. ¿Cómo van cubriendo los árboles? Dice una leyenda nuestra que las nubes las van tejiendo los sapos en unas cuevas altas de la montaña. De allí se van formando hasta que cubren todo. Lo que ves es bosque. Hay muchos pinos y ocotes. Por aquí todavía se ve a veces el venado, tlacuache, zorros y ardías. Y en las noches muy lejos se puede oír el tigrío. Viene aquí a comer pollos. En el día luego se ve el sopilote. Pero dice nuestra tradición que no hay que señalar con la mano cuando está volando. Porque el que lo señala nunca se va a casar. También hay cuatillas que nosotros le decimos costón. Mi papá me trajo uno porque casaron a la mamá. Se quedó huerfanito y yo lo voy a cuidar. Está bien bonito. Él siempre está contento conmigo. También tengo mi conejito y le decimos en seltán ul. Estas son las cosas que usamos en la cocina. Este le decimos en seltán jay y sirve poner tortillas allí y tamales. También este le decimos en seltán chú y sirve para poner tortillas y tamales. Y siempre lo tapamos así con un pack. Las canastas le decimos este mocho. Sirve para poner maíz, frijol. También ahí sirve para guardar las paternas. Este es una paterna y se come y sale muy rico. A Petty le gusta mucho. Cuando llevo mi morrán en mi escuela, ahí guardo mis libretas o mis libros, mi lapicero. Y le decimos en seltán también morrán. Este sirve para cargar caña o leña o naranja. Y le decimos en seltán choja. Esta le decimos en seltán. Este banca le decimos también en seltán amate y le sacan todo aquí lo que tiene también. Y cuando lo agarramos ya no pesa ya. Aprendieron unas palabras seltales para la cocina. Todas las mujeres usamos el traje seltán. Este se llama en seltán luch y este huila y uult. Y este es vechilán. Náhuá. Es de tsequén. Y el collar dice en seltán huila. Cuando subimos al cerro se ve bien bonito mi pueblo. A veces yo me siento a descansar y se dice en seltán slamalilk y nadie ha caí. Se traduce me siento a disfrutar de la tranquilidad de mi ambiente. Porque eso hace uno aquí cuando descansa. Guau, qué bien habla Ana Gabriela. Me encantó conocer el lugar donde vive y algunas palabras en seltal. Fue muy interesante y enriquecedor. Ajá. Ahora ayúdenme a pensar y reconocer los derechos de Ana Gabriela y que está ejerciendo. ¿Puedo usar mis superpoderes para que las niñas y los niños que nos ven desde sus casas nos ayuden? ¿Te puedes comunicar con las niñas y los niños desde sus casas? Sí. Guau. ¿Te enseñó? A ver, déjame respirar, contactar. Bien. Yolanda tiene seis años y es de... Espera, se va la señal de repente. Es de Apulco, en Zacatecas. Y nos dice que reconoció el derecho de tener un nombre y una identidad. Porque Ana Gabriela es una niña tzeltzal y se llama Ana Gabriela. Pues, perdón, se va la señal un poco. Muy bien, Yolanda. Ahí en tu casita. Qué buena respuesta. ¿Quién más? Espera. Voy, voy, voy. Luis de Torreón, Coahuila. Espera, tiene siete años. Y nos dice que identificó el derecho a la alimentación. Pues, Ana Gabriela nos habló de su comida y de los utensilios que usa. Excelente participación, Luis. Ahí vienen más. Es que hay muchas, muchas respuestas. Un segundo. Bien, ya estoy contactando. Aquí hay una muy fuerte. Lorenzo de Tepic, Nayarit, de seis años, dice que reconoció el derecho a la educación. Esto lo entendió porque... Espera. Porque Ana Gabriela nos enseñó su moral con el que va a la escuela y donde carga sus útiles. Exacto. Perfecta respuesta. Vienen otras respuestas. Ay, me estoy mareando un poco. A ver. Ajá, ya está llegando. Sí. Minerva tiene siete años. Es de Ometepec, en Guerrero. Y dice que pudo identificar el derecho a la vivienda. Porque Ana Gabriela mostró su casa y se puede ver que le gusta su casa y que le gusta su pueblo. Sí, muy bien. Se ve que Ana Gabriela es feliz en su casa y en su comunidad. Está llegando... Espera, otra. Jonathan. ¿Qué? Jonathan. Jonathan es de Huimanguillo en... Ay, en Tabasco. ¿O qué? Ese me costó trabajo. Y dice que se quedó pensando en que Ana Gabriela tiene derecho al descanso y a jugar. Pues al final se ve disfrutando del paisaje y después está en una hamaca y también hay imágenes de ella jugando con sus hermanas. Muy bien, Jonathan. Hay algunos derechos que no se mostraron, pero que debemos saber que Ana Gabriela, al igual que todas las niñas y los niños que nos ven, deben gozar de su derecho a la protección, a la seguridad y a la salud, entre otros. Sí, como hemos analizado, son muchos derechos. Exacto. Y pues ahora vamos a ver un video con la opinión de niñas y niños y que ustedes son escuchados o escuchados en su familia, en la escuela y la comunidad. ¿Qué piensan? Sí, porque cuando yo hablo me ponen atención. Sí, soy escuchada porque me quieren y siempre me ponen atención. Sí, en mi casa sí me dan la palabra. Por lo que escucho es muy importante que se tome en cuenta nuestra opinión. Así es, es bastante importante. Y pues vamos a hacer una actividad que se llama el hilo de mis derechos. ¿Te gustaría? Sí. Ok, pues invitamos a todas las niñas y todos los niños que nos ven desde su casa que hagan esta actividad con nosotras y cada quien va a tener un hilo que representa su vida y derechos, como este que está aquí. Y en este hilo vamos a colgar algunas imágenes, dibujos, objetos que representan las cosas más importantes que les han sucedido y así como situaciones en las que han ejercido sus derechos. ¿Lo quieres hacer? Sí, claro que sí. Muy bien, pues vamos a empezar. Muy bien. A ver. Voy a colgar primero esta fruta, que es mi favorita. Muy bien. Porque esta fruta representa mi derecho a la alimentación que he ejercido toda mi vida. Eso es muy importante, comer. Muy bien. Y por aquí voy a colgar mi cuaderno porque yo he ido a la escuela y he ejercido el derecho a la educación. Todavía me acuerdo cuando me gradué de la universidad. Excelente, qué emoción. Y así algunos de los niños y las niñas que nos ven y que acaban de entrar a primer grado de primaria o los que ya van en segundo también continúan ejerciendo su derecho a la educación. ¿Qué más vamos a colgar? Voy a colgar dos fotografías. Ok. Esta para recordar mi derecho a la identidad y otra para recordar mi derecho a la recreación porque aquí me fui de vacaciones para descansar. Muy bien. Eso es muy importante. Y ahora voy a colgar el dibujo que hice hace mucho tiempo de mi casa para recordar mi derecho a una vivienda. Y por último, yo sé que hay más derechos, pero voy a colgar mi cartilla de vacunación para recordar mi derecho a la salud. Perfecto. Perfecto. Listo. Ya quedó. Y pues así podemos seguir colgando varias imágenes, fotografías, dibujos, objetos que nos ayuden a hablar de todos los derechos que tenemos y este hilo puede extenderse hasta el futuro, ¿cómo ves? Para colgar algunos sueños que tenemos, que quieren ser cuando sean grandes o lo que ustedes quieran. ¡Guau! Mira cómo quedó mi hilo de los derechos. Ay, me hace sentir muy bien conmigo misma. Muy bien. Pues esa es la idea. ¿Cómo ves? Ay, ¿sabes qué, Nelly? Y me quedé pensando que seguramente hay algunas dificultades a las cuales los niños y las niñas se enfrentan para poder ejercer sus derechos. ¿Tú sabes cuáles son? Esa es una muy buena pregunta. ¿Y qué te parece que para analizarlos escuchamos un cuento? Muy bien. Pues para escucharlo vamos a invitar una vez más a esta invitada muy especial, nuestra cuenta cuentos, para que escuchemos esta historia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están otra vez? ¿Cómo están? Bueno, permítanme. Es que con esta cosa no se puede contar, yo no me puedo acostumbrar, pero ni modo, hay que acostumbrarse, hay que acostumbrarse a niños. Bueno, aquí se los dejo tantito, se los encargo. Oigan, pues yo les traigo una historia que queda perfectamente a lo que ustedes están platicando. El mal hora del corral. ¡Uy! Ese cuento se cuenta en los pueblos desde hace muchísimo tiempo. ¿Ustedes saben lo que es un mal hora? No. ¿Ustedes seguro que sí saben lo que es un mal hora? Sí, 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 todos en la escuela sabemos lo que es un mal hora. Bueno, resulta ser, resulta ser que este era un perro que decía que era el más bravo, el más valiente. Y además, se la pasaba echadote, sin hacer nada. Y pues claro, cuando no estás haciendo nada, pues nada más estás pensando a ver a quién molestas, la verdad. Así que este condenado mal hora, híjole, no saben, se le ocurría siempre andar molestando a los pobres animales. Un día se le ocurrió, por ejemplo, llegar a ladrarle a las vacas que estaban tranquilas, las estaban ordeñando, y de repente, llegaron y pues patearon la cubeta de la leche y toda la leche se cayó. Híjole, pérdida para el granjero, no saben. Pero eso no fue todo. Esa misma tarde, como andaba aburrido, se fue a molestar a los cerdos, que estaban bien tranquilos, comiendo, sin meterse con los cerditos, que son a todo dar. No se meten con nadie, a menos que los molesten. Estaban ahí tranquilitos y de repente llegó el mal hora del corral y otra vez la ladradera. Bueno, una escandalera. Y los pobres cerdos se resbalaron con el lodo y terminaron todos enlodados. Luego por eso dicen que son unos cochinos, pero es que a ellos no les gusta estar así, de veras. Bueno, lo que pasa es que los cerdos no sudan y por eso necesitan estar. Pero bueno, es otra historia. Resulta que después, al día siguiente, como no tenía nada que hacer, se la pasaba echadote, no estaba haciendo nada, miró al gato y dijo... Sí, fue a molestar al pobre gato, le dio una corretiza hasta el palomar. Bueno, pobre gato. En el patio quedaron todas las plumas regadas. Y el perro, muerto de la risa. Y el pobre gato, muau, terepado en una rama, pobrecito. Y después para bajarlo, bueno. Y en ese pueblo no había bomberos, fue una cosa. Pero no, al día siguiente, no conforme con todas las maldades que había hecho, se le ocurriera molestar a los guajolotes. A los guajolotes que no se meten con nadie. De veras que no se meten con nadie. Más bien nos metemos con ellos en la vida, pero es otra historia. Resulta que... Sí saben cómo le hacen los guajolotes, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, es bien fácil. Fíjense, la onomatopeya de los guajolotes. Es bien sencilla, se las voy a enseñar. Resulta que ustedes dicen caldo, gordo, 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 pero muy rápido y así como con voz de duende, ¿no? Así como, como soprano. Algo así, ¿no? Fíjense, es muy fácil. Caldo, gordo, gordo, gordo. ¿Vieron? Es bien fácil. Y, bueno, pero estaban ahí los guajolotes tranquilos. Caldo, gordo, gordo, gordo. Caldo, gordo, gordo, gordo. Comiendo sin meterse con nadie. Y de repente llega el mal hora del corral y... Y los pobres guajolotes, ya saben las alotas que tienen, desplumadero de guajolotes, corredero para todos lados, las semillas quedaron regadas. Y el mal hora muerto de la risa. Ya nadie quería salir a pasear en el corral. Y a un buen día, porque siempre hay ese día en los cuentos, siempre llega ese día. Llegó el mal hora del corral, miró salir a la gallinita que iba con sus pollitos. Ay, tan tiernos los pollitos. Piu, piu, piu. Y la gallina, ya saben cómo van las gallinas, ¿no? ¿Qué en idioma gallina quiere decir, hijos míos, busquen una lombricita para comer? Ah, es que soy poliglota aviar, perdón. Así que estaba la gallina con sus pollitos, felices de la vida, y en eso llegó el mal hora del corral. Cuando más concentrados estaban buscando una lombricita, y al segundo guau, la gallina no lo dejó espantar a sus pollitos. Una gallina, que no se metan con sus pollos, por favor. En ese momento, el mal hora sí quería seguir largando, pero la gallina dijo, ¿qué te pasa? ¿Cómo te metes con mis hijos? Y pa, 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 picotazos, que me lo agarra. Oh, el mal hora del corral salió corriendo, picoteado y lastimado, y se fue a esconder a un rinconcito con la cola entre las patas. Oh, 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 oh. Hmm. Desde ese día, la gallina, cada vez que lo veía, le decía, con mis hijos no te metes condenado gordo. Así le decía. Es que era muy enojona la señora gallina, la verdad. Pero bueno, el perro, para que no le volvieran a decir nada, se tranquilizó un poco. Y ya nada más movía la cola cuando llegaba su amo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Gracias. ¿Qué piensas de este cuento? Ay, pues la verdad, me parece que ese perro gordo afectaba mucho los derechos de los demás animales y los violentaba. Por supuesto. Nadie sabía cómo defenderse y el perro abusaba de todos los animales de la granja. Y exactamente, el perro ejercía violencia y recordemos que tenemos derecho a vivir libres de violencia. Este es uno de nuestros derechos, pero ¿qué crees que pasó con la gallina por ahí? Yo creo que puso un límite y que hizo respetar sus derechos. Claro. Nosotros también debemos defender nuestros derechos porque así como la gallina picotazos lo hizo, también nosotros podemos hacerlo, pero con otras formas. Sí, ni modo que estemos picoteando a otras personas. No tenemos picote. Exacto. ¿Y cuáles serían esas otras formas? Pues, ¿cuáles piensan ustedes ahí en su casa? Ayúdenme a pensar. ¿Cuáles serían esas formas? Yo creo que primero es importante conocer cuáles son nuestros derechos. Muy bien, porque no podemos defendernos ni hablar de algo que no conocemos. Así que primero es muy importante informarnos. Perfecto. ¿Y qué más podemos hacer? Reconocer esas situaciones en donde nuestros derechos se pueden ver afectados. Como después de conocer esas situaciones, ya vamos a saber cómo podemos defenderlos y también podemos compartirlos con otras niñas y otros niños. Eso es maravilloso. Qué bien se siente ayudarnos entre todas y todos, ¿no? Y te comparto esta imagen que va a aparecer por ahí y que me hace recordar que es importante respetar los derechos de todas las niñas y niños de forma indistinta y recordando que cada persona es valiosa y única. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hasta el próximo programa de Cívica y Ética en Diálogo. Por hoy hemos terminado con Reconozco mis derechos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y nos vemos hasta la próxima. Si tienes alguna duda, comunícate con tu maestra o maestro. O si lo prefieres, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas Aprende en Casa 2. Los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa 2.